Este 26 de abril, como antesala del gran carnaval del jambo, Texaco Lanchito te presenta La Máquina Show, Gran Banda Presentando sus más grandes éxitos musicales También disfrutará del show y la animación de la Mega Estéreo Recuerda, el 26 de abril llega la Gran Banda Texaco Lanchito, identificándose con los mejores eventos